No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te atordí sin importarme que era buena tu ilusión fue de cristal se rompió cuando partí pues nunca, nunca más volví que amarga fue tu pena No te olvides de mí, de tus grises me dijiste al besar el grito aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides ni te acuerdas de mí, grises, grises me faltan después tu voz y el calor de tu mirada y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré y en otros besos me atordí, mi vida fue toda un engaño lo que será, dice el de mí se cumplió la ley de Dios porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño no te olvides de mí, de tus grises me dijiste al besar el grito aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides ni te acuerdas de mí, grises, grises no te olvides de mí, grises, grises, grises